¿Te ves? Río, pues no... Estoy solito Yo también Ah, no, veo Veo ahí con Alfonso A ver, es una bruja, lo más probable es que tenga ruina Hola ¡Holi! ¡Bua! ¡Hui! No, 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 sí, sí, yo me he llevado el kilo, no os preocupéis Y viene No viene, lo muerto Mira, llegó ¡Mareja! ¡No me digas qué hacer! ¿Halo? ¡Estás mirando la taquilla! ¡Pero señora, que era yo que estaba en la taquilla! ¡Haloja, hey! ¡COME IEEEER! Mira por mí Tengo, pues, como taquillero Venga ¿Me podéis dejar los totems para curarme? Sí, claro ¡Pero bruja! ¡Corre, corre! Bueno, sube para arriba Debe llevar inmortal y que viene a defender el totem todo el rato, tío ¡Tama! ¡Ve el tarazo! ¡No es la ruina! ¡No sube para arriba! ¡Que necesito tener que ir equilibrada, señora! ¡Aaah! ¡Casi! ¡Ve! 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 ¡DON'T KILL! ¡Falso! ¡Que me coge a mí! ¡Au! ¡No, hombre! ¡Túneleo! ¡No, hombre! ¡Túneleo! ¡No, si no pasa nada! ¡Túneleo que te veo! ¡Oye! ¿Por qué curo tan rápido? ¡Ah! ¡Porque está llego al otro lado! ¡Muy bien! ¡Illuminate y confirme! ¡Has hecho unos cracks, eh! Oye, por si acaso, voy a agachar el disco Parece que no hay ¡Pero viene a túneleo! No veo ¡Corre, corre! ¡A túneleo a tu madre! Sí, pero de todas formas... ¡Corre, c***a! ¡Guarra, c***a! ¡Sucia, c***a! ¡Ajá! A ver, me he dejado ¡Cuidado por ahora! ¡Cuidado por ahora! ¡No te flotas! 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 ¡Eh, vaya mierda! ¡La caída equilibrada, hermano! ¡Me he caído encima de uno de los libros que están flotando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, con! ¡Ey, con! ¡Juuu! ¡Uuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Erro! ¡Dame con ahí! ¡Dejadlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señora! ¡Puras palabras! ¡Para hacer el Ego el Biv! Vale ¡Vamos! Por si lo que sea, estoy en el shack, ¿eh? No, no, está encerrada con el molinero, ¿eh? ¿Pero cuántos has quitado? Le muerto el resto, y hay uno en el... ¿Tres? ¿En medio o ahí? ¿En main? No, en main no, en el medio, por el medio... Vale. ¿Dónde? En mi gancho, del principio, por ahí. Vale. Si lo tengo fijado, pues que hay la bruja aquí. Ha sacado el máximo de audacia persiguiendo a la bruja por la espalda, ¿vale? Voy a buscar los dos tótemes que faltan, a ver que no vaya a ser... ¡Aaah! ¡Adiós, molinero, ha muerto! ¡Oh, tío! ¡Y se marchó! ¡Venga, va! ¡Cuidado del tótem, eh! Como se encienda, me cago en la pata. ¡Digo, Mari! ¿Qué? ¡Digo, Mari! ¡Digo, Mari! ¡Digo, Mari! ¡No estás el tío, ¿no? ¡No lo sé! ¡Achibauke! ¡Caída equilibrada! ¡Corre mucho la bruja esta, eh! Voy a buscar los dos tótemes que faltan, a ver que no vaya a ser... ¡Esto no está encendido, eh! ¡Pero el otro sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡No lo sabe! ¡Me cago en su... ¡Madre mía! ¡Muere otra vez! ¡Nope! ¡Jona! ¡Dana! ¡Abriendo, eh! ¡Abriendo, por favor! ¡Sí, sí, está en el lugar! ¿Por dónde está? ¡No estoy dando vueltas en el índice principal, pero voy a morir! ¡A la puerta! ¡Oh, me falló un mangue! ¡Canqueo! 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 ¡Estoy muerto! ¡Ida a abrir la puerta! ¡Anda, marchaos! ¡Marchaos, marchaos, marchaos! ¿Abro la puerta ya o espero a que te cuelguen, eh? No, no esperes a que me cuelguen, que hay una perk que se llama Guardián de Sangre. ¡Abre, abre, abre! ¡Abre ya! ¡Yo voy a morir! ¡Torrico! ¡Corre, corre, corre! ¡No pasa nada! ¡Lo hicisteis muy bien! ¡Guay! ¡El llavo! ¡Si cuelgues! ¡Torrico! ¡El queeo! ¡Oh! ¡Casi, eh! ¡Casi! Yo creo que así, mira, que a veces no me hagan... Era mejor que subir para arriba. ¡Sí! Pero es que le quería hacer el baiteo con... ¡Oh, un baño! ¡Y casi tecla, los salidos de sin cuelgues, desgraciado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Todo rojito menos audacia! ¡Ojo! ¡He usado que he decribuado cinco veces en persecución de seis! ¡Más uno me sirve! ¡Me sirve! ¡Pero qué te hemos hecho para que hagas esto! ¡Son normal! Y se queda conmigo... Bueno, igual es el arcocapitalista, ¿eh? Igual es el arcocapitalista que no me ha gustado mucho hacer esto. ¡Vamos a quedar aquí en este matojo! ¿Le habéis hecho algo? ¡Nunca innovations! ¡Pronto! ¡No! ¡No, no hagáis esto... Y menos haciendo un streaming. Joder, que quedáis como el culo. O sea, nadie quiere ver a un killer parado un minuto y medio mirando un surdo. Nadie. Joder. Nadie. Y menos si eres un streamer pequeño. Porque si eres algo capitalista y de 300 personas, pues se ríen y dicen, jiji, jaja, porque está ahí diciéndote el pavo. Porque te me ha pagado una mierda, porque estos surdos son todos iguales, porque no sé qué. Y te ha echado unas risas, ¿vale? Pero este payaso está callado. Está callado con esta cara. Mirando para ti. Me cago en todo. Es que... La cara que tenía ahí, pero no la he visto. Así. Ay, me ruge tranquila. Facecamper. ¡Esta caga, hombre! Me cago en todo. Dios, ya. Ya, ya. Después me he reñado aquí por ser tan raero, pero es que, tío... Yo te digo que no túneles. Puedes túnelar. Es una... Es que mira cómo me agradece la serpentina al hijo de puta. Me cago en todos tus muertos. Te ha funcionado. Vale. De verdad. Es una... Ahora, yo te has una... ¿Qué es lo que hay que contenía? Preparación. Raisa. Ernesto.